de tocar, ensayando, calentando el labio, haciendo dedos decimos que hacemos basurita y cuando tocamos en serio también eso lo dice el público no, para nada porque la Fénix tiene algo por allí que nos distingue muy especialmente que habla de sacramento, por favor acá está el grupo que se acerque acá está, hay que cuidarla es valiosísimo la llave de sacramento es la llave de sacramento la probamos pero no mira, ese realmente fue una sorpresa bárbara vos sabés que este año fue la segunda vez que viajamos a Estados Unidos al festival de el Dixieland Jubilee, ¿no? Sacramento Dixieland Jubilee de la ciudad de Sacramento y es la primera vez que el intendente de Sacramento entrega esta llave así como símbolo de amistad y además de de fama, por así decirlo a una banda, tanto norteamericana o extranjera, porque había alrededor de 104 bandas, las dos veces que fuimos y alrededor de unas 15 o 20 bandas internacionales qué maravilla, qué linda qué hermosa experiencia y qué mérito para un grupo, para una banda de jazz nuestra, argentina sí, la verdad que sí vamos a hacer eso sí, sí recibimos, cuando recibíamos estos viste, qué sé yo pensábamos, lástima que no estuviesen los 30 millones de argentinos porque siempre tocamos no sólo con este símbolo que ves acá sino además con la bandera argentina detrás qué linda y esa fue además la única banda del festival extranjera que hacía ahí vamos a hacer eso más ahorita eso es lo que se alegra de compartir después vamos a tener el show de ustedes vamos por favor además hace 8 años que están en el Torre sí, fíjate estamos apuradísimos siempre he sido como que hayan podido disfrutar espero que así haya sido ha sido un gusto recibirlos a todos aquí y les prometo que estos últimos minutos son de verdad a puro jazz con la Fénix Jazz Band chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!